Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Victoria 2 jugando con Alemania, el Imperio Alemán, nuestro queridísimo y pedazo de Imperio Alemán. Y bueno, como os dije en el anterior episodio, os iba a analizar un poco la situación de Italia. Después de haber visto el país y su situación, etcétera, etcétera, he descubierto que tiene una decisión de la Italia y Redenta que se consigue siendo una potencia, una gran potencia, o teniendo el invento de fraternidad nacional, que sinceramente se consigue sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí hay un problema, ya que no solo me va a exigir Lombardía, sino que me va a exigir también el Tirol. Tirol, Venecia y Istria. Entonces, creo que perder todos esos territorios no me saldría muy rentable, sobre todo por, aparte de bases navales, tienen buenos recursos que me interesan, sobre todo estos de aquí, estos de seda, me puede interesar. Aparte tiene una población que no está nada mal, y también tenemos oro por aquí, y aparte, como veréis, es un territorio bastante bien defendible, sobre todo por estas montañas que tienen un poco más al norte, que dividen la zona austriaca de la italiana, y me pueden permitir retirarme y crear una muralla natural que impida la continuación del posible avance ítalo-francés por el sur. Entonces, ¿cuál es mi plan? Mi plan para esta situación, ya que el Reino Unido, no cuento con el apoyo del Reino Unido, digamos, vamos a llamarlo Sistema Serpariano, 1860, vamos a dejarlo ahí, y el primer Sistema Serpariano se basa en una, digamos, un juego de diplomacia por esferas, que me puede ayudar, y ahora os lo explico mejor, a ver cómo va esto, vale, pues bien, aquí está más o menos, no es muy pequeño esto, vamos a coger la grande, vale, pues bien, vale, pues veamos, esta es una frontera, esta sería otra frontera, uuuh, se me ha ido a tomar por saco, la sensibilidad del ratón y mi pulso, la verdad es que no son muy óptimos, vale, por supuesto también aquí, esta zona, pero vamos, que tampoco, vale, esto se quedaría así, y entonces, los posibles bandos que entrarían en guerra conmigo, teniendo en cuenta que Francia declararía la guerra, sería Italia, Francia, Italia, Francia, y Rusia, el Imperio Ruso, entonces eso me dejaría bastante aislado de Europa, teniendo que, digamos, enfrentarte, enfrentarme, a unos países muy potentes militarmente, y con una movilización muy alta, excepto Italia, que sería la menor, el menor peligro en esta guerra, entonces, ¿de qué trata mi plan? Pues, mi plan trata de lo siguiente, lo que debo mantener, es esferas, una en Suiza, otra en el Imperio Otomano, otra en España, y Portugal, y, y, también, esto ya como, objetivo, sería, meterme, en, tanto en, Bélgica, como en, en Países Bajos, tenerlos, digamos, no de aliados, sino que me den acceso militar, y de esta forma, pues, tener, un mayor control sobre estos territorios, ya que, Francia, normalmente, pide acceso militar a, Bélgica, y, consigue, entrar a través, bueno, en Bélgica y Países Bajos, entrar a través del norte, a territorio germano, ya que por el sur, pues, tengo una, suelo tener una férrea defensa, entonces, eso es un problema. El gran problema de una posible guerra contra, contra Francia, bueno, el bando, como llamarlo, la triple alianza, bueno, la triple entente sería, una triple alianza, la triple entente, pues, el problema, básicamente, sería el siguiente. Este frente es muy largo para todo el ejército que tengo, y este aún más. Entonces, como ya os dije en otros episodios, tengo que idear, de alguna forma, una, un ataque sobre este territorio, el ansiado territorio de Polonia, y conseguir crear una frontera tal que así, y de esta forma, tener menos frente, y concentrar más tropas en Occidente, que es el, digamos, territorio más, más, complicado, más, peligroso. Entonces, lo suyo sería hacer esto, y cerrar por esta zona, mediante, el acceso militar de Bélgica. ¿Es difícil? Sí. Entonces, me gustaría meter la esfera a Portugal y a España, como ya os he dicho, España ya está medio hecho, y Portugal todavía no ha empezado, así que empezaré pronto. El tema del Imperio Ruso, ¿cómo conquistar Polonia? Hombre, pues el Imperio Ruso realmente solo está aliado con Francia, así que no debería de meterse Italia. Por lo tanto, pues yo creo que va a ser una, una, guerra fácil, entre comillas, fácil, porque me tendría que meter contra Rusia y Francia. Otro dato que también, que no os lo he comentado, sería el de tener controlado, vamos a poner aquí unos militares, militares o aquí, este, 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 objetivo de guerra, en plan una palomita. ¡Oh, no se ve! Es muy pequeño. ¿No hay algo más grande? No. Uy, no. Esto es muy pequeño, ¿verdad? Sí. Esto es muy pequeño. Pues nada, vamos a poner una bomba. ¡Bum! Vale, pues lo sí sería tener controlada de alguna manera en Italia, tenerla bien atada, es decir, tener, tenerla en la esfera, que sí, que esté aliada de Francia, pero a lo mejor al tenerla en la esfera, no me, no aceptaría el tema de atacar. Entonces, este es el plan, en principio. Entonces, prioridad ante todo, en los países europeos, y luego, en los países de alrededores. Como veis ahora mismo, tengo una embajada clausurada, por parte de, de Francia. Entonces, pues tengo ahí un problema, porque también Francia y, joven, se está, madre mía, va todo el mundo por el Imperio Otomano. Lo cual es normal, porque es un territorio, bueno, que, más o menos. Vale, el tema es que Bélgica y, y Países Bajos son países, grandes potencias, entonces va a ser muy difícil, que me den el derecho, de paso. Se lo pediré, supongo, que cuando tenga menos infamia, lo cual va a ser un poco difícil, pero, es posible. España, lo veo fácil, y, yo creo que sí, que se podría, voy a quitarle opinión, Portugal, vamos a ponerle una prioridad 2, Egipto, vale, Suiza, en Suiza, quizá, esté bien, sacar a Francia, vale, entonces esta sería la prioridad máxima, Italia, vale, vamos a menos ahí. Bien, pues, esto va así, esto es el plan, el sistema serpariano, el primer sistema serpariano, que entra en vigor, a partir de ya. Entonces, vamos a Italia de momento, ni agua. ¿Por qué este sistema? ¿Por qué la península? ¿Por qué Suiza? ¿Por qué el Imperio Otomano? Si son países que realmente no tienen un poder militar, muy, muy grande, pues, es más que, más que por su poder militar, por su punto, su lugar, estratégico, geográfico, ya que, el Imperio Otomano, es bastante vasto, entonces, Rusia, podría mandar tropas a través, a través de la zona de Georgia, de los, del Cáucaso, a través de la región de Kars, aquí como veis, y centrarse en esta zona, centrar tropas en esta zona, más oriental, mientras que no las centre, en mi territorio. ¿Por qué España? Muy fácil, es más fácil ganar a un país que divide en dos, que ganar a un país que concentra todo en ti, ¿verdad? Entonces, si yo iba a tener dividido en dos mis tropas, me gustaría que también Francia tuviera dividido en dos sus ejércitos. Y teniendo a Portugal y España juntos, quizá, teniendo una, una frontera, digamos, pues unida, que no es España e Italia, que están separados, sino que es España-Portugal, pues pueden hacer un poco más de fuerza, España como defensor de los Pirineos, y Portugal como apoyo, un poco más en la retaguardia, ¿no? Y el tema este de Bélgica y Amsterdam y Holanda, es muy importante, muy, muy importante, no sabéis cuánto, porque reduce el frente bastante. De tener todas estas provincias, solo tener estas de aquí, o incluso menos, hay que buscar un punto en el que quizá sean menos. Luxemburgo, no sé si también me interesaría, es que también te da la Luxemburgo, voy a ponerlo a nivel 1 de prioridad, Luxemburgo, y veamos cómo anda todo esto, Brasil, no sé si debería expulsar a alguien, o empeorar relación con alguien, pues con Reino Unido no estaría mal, vale, entonces, Oman ya está prácticamente tomado, casi, casi, ¿cómo era el esquema? 6, 1, 3, nunca me acuerdo del esquema, que utilizo en mis ejércitos, 6, 3, y 1 de aquí, vale, en el segundo plan, segundo sistema serpariano, cuento que sea a partir del comienzo de la colonización, en la década de los 70, y cuento con que tenga Heligoland, es el territorio, digamos, que marca la diferencia entre Reino Unido y yo, y necesito el apoyo del Reino Unido, ya que dividiría, los ejércitos franceses en 3, frentes, y sobre todo, teniendo en cuenta, que esto es el canal de la mancha, que aquí es muy difícil entrar en Gran Bretaña, y en caso de que entren, pueden bloquearles, y destruirle a sus tropas, lo cual pues sería muy inteligente por su parte, pero bueno, la IA, aunque sus siglas sean, perdón un momento, vale, esto ya está, inteligencia artificial, pues, a veces no es muy inteligente, ¿no? Vale, pues, hacemos esto, un poco de fuertes, y dejamos, más o menos esto así, vale, por aquí igual, esto nos va a dar una buena ventaja, yo creo, en bombasa, vamos a hacer una base, y aquí otra, esto nos va a dar bastantes, unas cuantas bases, vale, pues con un 30%, no sé si hacerlo ya, o, esperar un poco, voy a esperar un poquito más todavía, un pelín, aquí tengo suministros de sobra, bueno, más o menos, debería, centrarme en la tecnología esta, de los suministros un poco, porque ando un poco, justillo, está perdiendo, perdiendo peso esta, ¿sí? Está perdiendo fuerza, se ve que como no hemos accedido de momento a, a tomar esa decisión, pues, está perdiendo fuerza, lo cual me parece bien, baja un poco, tampoco hay que ser tan, tan exigentes, necesito, tan, muchos ejércitos, y no puedo reclutar tantos, así que, quizá, termine, para un poquito, de centrarme en obreros, me centro un poco más en soldados, porque, es que realmente, es muy necesario, para la defensa, del país, es un tema de seguridad nacional, que dirían los, los americanos, entonces, no sé, ahí está, pero es que antes de, cambiar el foco, me gustaría superar a Reino Unido, y, creo que va a ser muy difícil, superar a Reino Unido, porque es que tiene 356, sí, estamos acortando las distancias, a 66 actualmente, hace, 5 años estábamos en 100, así que, no está mal el cambio, pero, pero aún así, no, no me gusta como va el tema, vamos a ver nuestras, vale, aquí, podemos empeorar opinión de alguno, pues mira, sí, de Suecia, Italia nada, vale, nada, 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 y nada, vale, pues de momento, tal como está, sin cambios, vale, pues ahora bajaremos Infamia, iremos, mejorando relaciones con Bélgica, y Holanda, para que nos den ese acceso que tanto ansiamos, respecto a Reino Unido, no quiere una alianza, porque está, está aliado con Bélgica, es una gran potencia, entonces, uy, no, no tenía que haberlo hecho, bueno, no pasa nada, entonces no, es imposible, pero, pero, contamos con, un dato a favor, que dentro de poco, bueno, de hecho, ya está occidentalizado Japón, y dentro de poco se convertirá en una potencia, ¿qué significa eso? ahora mismo, todas las grandes potencias de Europa, están aliadas, entre ellas, menos yo, soy el único país que no tiene ninguna gran potencia aliada, ¿cuál sería la pareja que queda? pues Estados Unidos y yo, porque Estados Unidos no tiene ninguna gran potencia aliada, ni yo, entonces, pues sería la única pareja, Estados Unidos me beneficia, en nada, o sea, podría conquistarme Canadá, pero para qué, no, realmente no sería, no me daría nada muy beneficioso, sin embargo, sin embargo, Japón, sí, ¿por qué? porque Japón suele extenderse a través de Corea, incluso a veces Manchuria, a veces raramente, y ansía los territorios del norte, de las islas Sagalín, y sobre todo estas que pueden ser las Hokkaido, que pueden ser colonizadas por Rusia, en breves, entonces, lo que va a ocurrir aquí va a ser una especie de, un conflicto por estas islas, que me beneficia, ya que el Imperio Ruso, de esta forma, tendría que enviar, tanto su flota como su, bueno, su flota no creo que lo haga, pero tanto su flota como, su ejército de tierra, al este, y dividir, muchísimo sus tropas, y de esa forma, incluso, tardaría, muchísimo tiempo en, en cambiar de frente, no es como yo, que yo tardo, menos de un mes, en cambiar el frente, sin embargo, ellos pueden tardar varios meses, tres meses, o algo así, o incluso más, entonces pues, vale, vamos a ver las noticias así, la tumba de Tutankamón, Solvay, inventa el proceso del amoníaco, y el derecho con su etudinaria, la ley inglesa, muy rara, no sé si es inglesa o americana, la verdad, o anglosajona, si en general, si, si inglesa, bueno, británica, vamos a llamarlo así, vale, pues lo de Moemia, va de momento, bastante bien, estoy bastante contento, aunque, me gustaría que, fuera un poquillo más rápido, pero bueno, para ampliar la, la cantidad de población, que ya son 700.000, antes, si os fijabais, estaba en, 500.000, y, cuidado, ahora está creciendo bastante, incluso, a lo mejor, estamos ya cerca de, Reino Unido, si no estamos ya por encima, estamos muy cerca, estamos a 170.000, 1.000, obreros, entonces estamos, a 200.000, o algo así, vamos reduciendo bastante, la diferencia, como veis, así que en breves, ya llegamos a los 300 puntos, de industria, fantástico, vale, como va esto, vuelve a coger, un poco de, fuerza, vale, pues de momento, vamos a dejar, las cosas tal y como están, vamos a subir la velocidad, ya que en breves, pues se va a hacer, esta, tecnología, no sé si investigar, empirismo, y luego centrarme, tanto en esta, que me da suministros, y en esta, que me da fuertes, si voy a hacerlo así, el primero, lo de fuerte supongo, ya que es más, necesario, así que, volvamos con las oras navales, y volvamos con el aburrimiento, de ir una a una, territorio a territorio, construyendo, ya sé que puede ser muy pesado, pero, es por el bien, de nuestro país, vamos a decirlo, así, vale, parece que los fuertes, están a máximos niveles, excepto por la zona interior, vale, pues no, y se niegan, el típico, la típica decisión, que siempre sale mal, vale, pues de momento, esto está bien, 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 vale, fantástico, muy bien, estos fuertes están súper actualizados, vamos, son prioritarios, completamente, así que, deben estarlo, pero por si acaso, mira, por si acaso miro, porque hay algunos que no, y eso, pues no puedo permitirlo, ya que, pues son territorios, fronterizos, y tienen que ser, tienen que estar bien defendidos, de los, las hordas, rusas, vale, aquí ya lo he hecho, uy, voy a perder un poco de prestigio, no me va a matar, vale, esto por aquí, y esto por aquí, creo que ya está, vale, un poquito más por aquí, un poquito más por aquí, otros fuertes, por el norte de Italia, y, creo que, ya finalizamos, vale, al menos por esta zona, y por esta, vale, pues, se están terminando algunos fuertes, esta zona ya está terminada, esto ya se está terminando, prácticamente, vale, esto por aquí, y ya, de momento, ya, cuando tengamos territorios coloniales, va a ser un dolor, así que lo haré fuera de cámara, el tema de construir fuertes, porque es que, si no os vais a aburrir, como ostras, que lo sé yo, vale, pues ya tenemos otro ejército, que vamos a enviar, a proteger el sur, Verona, y, pronto, ya, vamos a, a hacer otro, otro ejército más, que vaya al este, y el próximo, pretendo que vaya a, el frente occidental, a la zona de Bélgica, a Treveris, para ser más exactos, volvemos a ver un poco el tema de la diplomacia, a ver cómo estamos, vamos a empeorar la opinión, en Suiza, vamos a empeorar, la de Francia, un poquito más, así diréis, nunca vamos a conseguir la esfera, tranquilos, hay tiempo, no me seáis ansias, vamos a desacreditar también, a Francia, que siempre está detrás, no va a aceptar, por núcleos, exactamente, vale, respecto al tema de Bélgica, yo creo que, cada vez me irán queriendo, uy no, cada vez me irán queriendo, un poco más, efectivamente, no quiero tu alianza, de momento, ya que me metes más en problemas, que en otras cosas, me meterías en guerras, y quiero bajar la infamia rápido, no quiero meterme en guerras innecesarias, así que lo siento mucho, y aparte no quiero perder prestigio, por tus guerras ahí perdidas, en Sudamérica, que la verdad me pillan muy lejos, y no merecen nada la pena, enviar tropas hasta allí, aquí me parece que tengo un ejército, demasiado grande, para esta zona, así que, en breves, quizá, vaya por Dainam, o me meta en guerra con Rusia y Francia, quizá no sea buena idea, meterme en guerra con Rusia y Francia, ahora mismo, por el tema de que, pues no sé, tienen demasiadas tropas, y yo no estoy del todo preparado, no me siento seguro, ante la situación actual de mi país, quizá, después de la cronización, puede, pero de momento, no me siento muy seguro, así que nada, vamos a dejar por aquí el capítulo, si os ha gustado, y sabéis, dadle un like y suscribiros, para más vídeos, y nada, espero que os haya gustado, como ya he dicho, y hasta la próxima, chao, chao.